De arriba del ring Estamos acá En la puerta, en la salida Camilo Esperando el ingreso De los púgiles La categoría mosca Bien, no se haga, no se haga Y vemos el público Se vienen los últimos 3 De boxeo Golpe en la nuca de inmediato Vamos a ver que los aprovecha de mejor forma Esta pelea ya tiene una clara superioridad para González Pero Lacer te puede decir cualquier cosa En estos últimos 3 minutos Si es inteligente el agujo puede Cerrar en gran manera esta historia Este título latino del AMB Yo creo que el inteligente tiene que ser González Y no dejar que el argentino justamente sume puntos O haga algo diferente en el último asalto Lo separa Gustavo Padilla Bien González con esa combinación Muy buena la zurda Y vuelve a amarrar la Sarte Se desprende del amarre González y quiere seguir castigando Buen último round No, como le toman las Por favor Hace rato merecía descuento de puntos aquello Yo creo que sintió la zurda Sí, yo creo que se vio conectado Tuvo que amarrar la Sarte Otra vez González se anima Viene el agujo de González En estos últimos instantes del combate Último round Golpe bajo, ¿eh? Sí Ahora se animó la Sarte Ahora que no, hacia adelante Otro, eso abajo Resta algo más de un minuto El título latino de la AMB tendrá dueño Y usted será testigo a través de la pantalla de Canal CDO El canal de todos los deportes El canal que hace historia con el deporte chileno Siempre Super fin de semana deportivo Mañana comienzan las citas con el básquetbol Estaremos a partir de las 17.20 horas Desde Chiloé Con Deportes Castro recibiendo a Colo-Colo Y después a las 20 en Talca Con Español de Talca Enfrentando a Valdivia El Club Deportivo Valdivia Ahora estamos en el altar de los puños de Canal CDO No, nada de lo que haga Hasta ahora al menos La Sarte Me gustaría pensar que podría ganar dos puntos Bien González A no enfriar el combate Nada más hay golpe Para mí no hay golpe Claro, le dice que no empuje No hay golpe Pero ahora conversa con el público La Sarte Es un showman Pero bueno Es la suya nomás Es la suya Exacto Estaba en los últimos 10 Y se anima González Uy, ya se recibió la Sarte Ahora Se acabó nomás Y ahí está Campana Fin de las acciones Fin del combate La aguja Arriba de las cuerdas En la esquina Azul Se siente ganador Para mí la ganó el chileno Superior sobre un ex campeón del mundo Un hombre que yo creo que ya tiene que comenzar a pensar en el retiro A pesar de que se ve bien físicamente Nuestra tarjeta 109-101 para González Bueno Y yo creo que si es campeón latinoamericano El que debe subir al ring a hacer la nota tiene que ser usted Zamora Porque yo sé lo que para usted significa el boxeo chileno Muchas gracias Sí pues Así que yo le hago el aguante acá abajo No se preocupe Vaya nomás Porque creo que tenemos nuevo campeón latinoamericano Y es Miguel el aguja González Vamos a esperar La decisión oficial Que está por supuesto en las manos de los jueces Figueroa Nuestra tarjeta 109-101 Smith y Trípody Estamos esperando el fallo oficial Está el señor José Emilio Graglia Supervisando las tarjetas Continúa el recuento ¿Usted fue a ver las tarjetas? Usted sabe lo que hago siempre, claro ¿Le digo algo? No, mejor no le digo nada a Zamora Quédese abajo Ni suba ¿Qué pasó señor? No puedo hablar Estamos esperando la decisión Estamos esperando la decisión Los jueces de este combate La supervisión de José Emilio Graglia Bueno, se despide el Mosquito Saluda la gente José Emilio Graglia José Emilio Graglia sube al cuadrilátero Con el cinturón Con el título latino del AMD Y por supuesto vamos a escuchar la decisión oficial de los jueces Lo que estamos esperando Un nuevo título para Chile Ojalá se dé Vamos a esperar entonces la decisión de los jueces Aquí está Decisión oficial de este combate de fondo Juez Ricardo Smith González 108 puntos Lazarte 101 puntos No estábamos alejados de esa tarjeta Para nada Juez Jorge Tripodi González 107 puntos Lazarte 103 puntos Tampoco estamos muy alejados Andrés Figueroa González 108 puntos Lazarte 101 puntos En consecuencia Ahí está Ahí está Coincidimos con esa última tarjeta Miguel Aguja González De Chile Y ahí está El nuevo campeón latino De la AMD Miguel El Aguja González Vaya a ser la entrevista Camilo Esto es todo suyo Recime Ve Con Miguel El Aguja González Miguel me imagino que La emoción es muy grande Que es lo que está sintiendo en esta noche Cumpliendo el sueño de una vida Hola Camilo Primero que todo Darles las gracias a CDO Por la oportunidad de que la gente me vea De que conozco un poquito más el boxeo Que el boxeo No es solamente golpearse No es cierto Que hay una técnica Detrás de esto Hay sacrificio Hay gimnasio No es cierto Así que Primero que todo Darles las gracias a Jana Segundo Contento con el desempeño Porque Me sentí cómodo Con la condición física A pesar de que no tenemos un compañero Que nos ayude Con mi profe Tratamos de guantear con gente mucho más pesada Pero Cuando Boxeo con gente de mi categoría Es mucho más rápida Porque somos Es mucho menor peso Por lo tanto Tendría que Que estar buscando gente de afuera Buscar gente de mi peso Cosas de poder Guantear Y estar al ritmo Ya que ahora Podemos tener la chance De ir a disputar un título mundial Me imagino que Vienen muchos más desafíos para ti Preguntarte por donde pasaron las diferencias En este combate Que te pareció el apoyo del público Que fue sumamente masivo hoy No, como siempre Agradecido de la gente No es cierto La gente siempre me ha acompañado Siempre le ha gustado mi boxeo Y Darle las gracias A la gente Que siempre estaba apoyándome Desde De mi inicio Desde que era Boxeador amateur Y ahora como profesional Siendo campeón de Chile Fui campeón sudamericano Y ahora campeón latino Me imagino que hay entonces Mucho agradecimiento Para el público Que hoy confió en ti Que escuchó El llamado para apoyarte Y que hoy Te acompañó cumpliendo este sueño Que es el título latino De la AMB Sí, darle las gracias A la gente Que siempre me apoya Así que un aplauso para ustedes ¿Qué es lo que viene ahora Para el Aguja González? Bueno Una semana de descanso Ver como Como sigue la mano Y vamos por el Nica Soñar con el título del mundo Soñar con el título del mundo Donde sea Aquí o allá en Panamá El Nica Concepción El Nica Concepción Muy bien Ahí está entonces El desafío de Miguel El Aguja González Un aplauso Para nuestro nuevo campeón latino De la AMB Ahí está Coronando una gran noche Miguel Gracias por ver el Nica Concepción